Bueno ¿Pudieron entrar A ver los materiales que yo ya había dejado Subido en el espacio? Hola Solé Hola Marco ¿Se escuchan? Sí, se escucha bien Solé ¿Pudieron entrar los materiales Estos días? Eran los lindos Del otro vez, ¿no? Claro, es una colección En ese Wikileaks y la herramienta Está la colección con todos los materiales Están todos disponibles ¿Se acuerdan que dijimos Tiene otra modalidad de audio invertida? Que ya está el material disponible Y ustedes Ustedes lo miran antes En la aproximación Y entonces ya van a entrar más clases Más fácil ¿Pudieron? Yo creo que no sabía que había nuevos materiales Más que los que ya estaban ¿Pero vos reconocieron? ¿Cuál es el enlace que estoy diciendo? Yo Solé Está todo disponible Está ahí Todo subido Sí, sí, porque la otra vez Ya lo vi un montón Pero no sabía que había subido más material No, no, no Está todo lo que ya tiene que haber De acá a fin de año Ah, bueno, bueno Ah, ok, ok, ok No, no vi todo Pero vi gran parte Vamos a trabajar con ese material Y mucho de ese material También es Intimedia Y va al resto de los materiales Con lo cual Es ahí como una especie de Como se llama de look Ahí de materiales Que se van conectando unos con otros Con los cuales no hay No hay mayores inconvenientes Si entran a uno Hay un problema que lo dirija a otro Está pensado con esta lógica ¿No? Es particular Bien Voy a presentar Para que veamos el de hoy La idea es Ver Dos de los materiales Nosotros, ¿se acuerdan? Ya habíamos trabajado acá ¿Se acuerdan? Sí, sí Para entender Hoy lo que vamos a ver Son dos cosas Primero El tema de La consigna O sea, ¿qué pide la consigna de trabajo De acá a fin de año? Bien Un aspecto Que creo que es el más sensible Todo que es el tema de los formatos O sea, cuando uno les dice ¿Qué se puede hacer? ¿Sí? Si por ahí se les complica Bueno Entiendo lo teórico Pero en la práctica ¿Qué tendría que hacer? Bueno Hoy creo que ya Cuál es la duda Y después Vamos a ver Los roles ¿Sí? Y acá se van a dar cuenta Por qué Tanto molesté Para que Trabajemos con el otro curso Claro Bueno Paso ahí Cuando lo escuchen en casa Tiene una bonita canción De las clásicas De Flaco Espineta Creo que ahora no se dispare Porque Si no No la deja hablar Arriba Entonces pueden activarla ahí Con Con ese Claro El de volumen Exacto Bueno ¿Qué van a hacer? Esa sería la pregunta de inicio Una profesión transmedia A partir de las siguientes posibilidades Acá Vieron que dice Una profesión integral Que contenga al menos 10 piezas Narrativas Autónomas Pero articuladas Y 6 más de difusión Y realización de la propuesta Como esto fue pensado Para el grupo más grande Este número De 10 piezas Es negociable Así como este otro De 6 Este menos Quizás ¿Qué quiero decir con esto? Para que sea un transmedio Más o menos Aceptable No se puede bajar Mucho más la cantidad Podemos bajar alguna Una Dos Una Por acá Pero más o menos Ese sería el número De piezas mínimas Para que tenga sentido Un transmedia Más o menos integral ¿Se entiende? Como no las puedo ver Porque minimicé Hablen sin Sí, sí Están teniendo Para que funcione Como transmedia Tiene que ser varias cosas Digo Claro ¿Se acuerdan que dijimos? Cambio de historia Cambio de formato Ese nivel de narrativo Tiene que estar conformado Por varias piezas Algunas son narrativas Ahora las vamos a explicar Y otras son las de difusión Que obviamente Están íntimamente articuladas Pero bueno Cumplen con esas dos funciones principales Acá no lo vamos a hacer Porque si no No llegamos más Pero fíjense que tienen enlaces Así con ejemplos Y demás Salvo algunos que son muy obvios Como Tirográfico O algún otro Que puedan tener enlaces Pero al final tienen enlaces Para que vean Que se trata Justamente Por ejemplo El teaser Digamos que Es como una especie De trailer Pero más enigmático ¿No? Cosa que genere Como una expectativa De que viene esto O Ya saben que es una infografía Ya saben que Una Por ejemplo A partir de allí En una imagen interactiva ¿Sí? Ya trabajaron Unas narrativas digitales Saben lo que es Y claramente Lo que es un remix Como mezcla Como reutilización de recursos En lo que es un video Obviamente Un comic digital también Digo Después entren para ver Pero Se sobreentiende Digamos Qué tipo de producción Es una imagen que hay que realizar ¿Me siguen hasta ahí? Ok La idea es que después Ustedes recorran Yo no quiero empezar A abrir acá Porque si no Se van a abrir Y se hace más Más lío para Para la explicación De lo que es la consigna Pero ustedes después Miren De qué se trata acá adentro Ahí está Hay explicaciones Hay ejemplos Bueno Acá ¿Se acuerdan que Hemos estado viendo Pasado el tema De lo que es Gamificación Gamificación Que puede ir En varios sentidos Y puede ser Una especie de No sé Prototipo De juego Puede ser un juego Virtual Puede ser una trivia Como trabajamos Ahí con Con la propuesta Cuando fue En Chajud ¿Sí? Algo Que implique Algún tipo de juego Puede ser un juego Físico Tablero ¿Sí? Claro Claro ¿Por no va a pasar Igual Hay aplicaciones O cosas Estas Están ahí Claramente Todo lo que Por ejemplo Estas que estoy utilizando Estas e-mail La otra vez Era sin link Y así De todas las que van Las que voy mostrando Para hacer la consigna Son utilizables Para que ustedes Puedan hacer la tarea Bueno Documedia Los documedia Justamente son Informes o documentales Pero que están Basados en la web Así como episodios Como el web sodio ¿Sí? Episodios que son seriados Y que también Se transmiten por la web Esto creo Lo hacía Yo no lo vi Pero era muy No Sí Lo hacía Casi Ángel Ese tipo de producciones Fueron como las pioneras Que pasaban también Por internet Acá ¿Se acuerdan Que habíamos dicho Que Lo que tenía Transmedia También era que rompía Con el universo De solamente Lo Lo digital ¿No? Entonces Una performance Algo de terribilizado Algunas cosas Que ustedes generen En términos De Introducción urbana Va más allá De lo digital Digamos Si ponen en juego Algo que no es digital Algo que tiene que ver Con Conductas Actuaciones Algo que genera Ustedes Una vida urbana Como también Para generar un sentido Como se había mostrado Que habían hecho Los chicos De 2020 En la plaza ¿Podemos hacer Arte público ahí? ¿Escéncil? Claramente De ahí se trata Arte público Performante Atravizaciones Proyección De espacio público Eso lo Lo decidimos Igual Ya adelanto Después le voy a explicar Al final Ya adelanto Que Estas son Como dice acá Son Opciones de realización ¿Qué quiere decir? Ustedes no van No tienen que hacer Todas Ustedes van a elegir De acuerdo al proyecto A eso voy a ir al final Bueno Puede ser podcast Ya saben lo que es El podcast Así Las versiones sonoras Puede ser un mapa Digital ¿Sí? A partir de lo que sería Un mapa De Google Maps Personalizarlo Customizarlo Volverle un mashup A partir de capas Que enriquezca En el mapa Y le diera más información Y acá uno puede Geolocalizar Cualquier cosa Que a ustedes les parezca Que sea importante Geolocalizar ¿Saben lo que es Geolocalizar? ¿Saben lo que es Sí, es como Lo que utilizamos Para Para cuando estamos No sé Cuando mandamos la ubicación Y esas cosas ¿O no? Exactamente Exactamente Ustedes pueden Personalizar Un Google Maps Enriquecerlo Con contenido Que puede linkear Que ofreje contenido Cuando se le pase el dedito Por arriba Todas esas cosas Que tienen para Se puede personalizar Y ahí digamos Vende la necesidad De la producción Eso es lo que quiero Después llegar al final Bueno En realidad fotográfica No hace falta Que lo aclare Lo mismo que Mural interactivo ¿Se acuerdan? Cuando subimos Los esquemas Que ustedes habían hecho En el pizarrón Y los subimos En un padlet Son murales Son como parecitas Que uno va subiendo Insert Digamos De producciones Y las puede linkear Desde ahí Recuerden que todo esto Es media Es reticular Es hipermedial Tal vez lo vimos En el apunte 5 También Animaciones Ellas también trabajaron Del tipo stop motion ¿Sí? Bien personalizadas Como hicieron ustedes Cuando trabajaron narrativas ¿Sí? La fotonovela Es más Si se quiere 90 Hasta 2000 Pero es muy interesante Como recurso ¿Sí? Si vienen En esa onda Por ahí que hay Tipo vintage O retro Bueno Eso también sería Como un formato Viejito Pero adaptable Porque todo lo que Ha estado en internet O en algunos Otros medios Se recrea Así que Esto sería Como Hacer una secuencia De imágenes Una secuencia De imágenes Pero a partir De fotografías Muy significativas ¿Se acuerdan? Cuando trabajaron Con el Con el Si no fue el nombre Cuando hicieron La La viñeta Storyboard No me sabía Cuando trabajaron Storyboard Para después Hacer la narrativa Digital Los dibujos Esos Preliminares Que vos decís Bueno La secuenciación Va a ser así Así Entonces vos ya Tienes como una guía A eso Exactamente Eso sería Con fotografía Esa misma Lógica Una lógica Secuenciada De fotos Muy significativas Que en la medida Que se van secuenciando Unas a otras Cuentan una historia Ok Esto era mucho Utilizado En las revistas De En la década 40-50 Y después Se hizo ya Un poquito digital A partir de los 90-2000 Justamente por la presión De internet Que permitió Digamos Hacer cosas más Modernas ¿Hacatón? ¿Sabés esta idea De jacatón? ¿Cómo? ¿Alguna vez Escucharon esta idea De jacatón? Me suena Jacatón se utiliza Cuando se utiliza En las redes sociales En internet O personas Que estén por internet Y conectan por ahí Gente de varias provincias O lo que sea Y se hacen eventos En donde pasan muchas cosas Y entonces hay mucha interacción En redes sociales Se participa de varias actividades Virtuales Y se va comunicando Mediante redes sociales Entonces eso genera Todo Una comunidad Participando de un evento El evento puede ser De cualquier cosa ¿Sí? Qué bueno que está Sí Claramente Sí, sí Está buenísimo Como recurso Aparte da para El conversatorio Ya es más Más convencional ¿No? Puede estar Ustedes digamos Hacen un conversatorio De Llámenle especialista Lo que quieran Esto siempre va a depender De la temática elegida Ahora vamos a hablar de eso Pero en principio ¿Qué es un conversatorio? Un conversatorio Y un espacio de debate De conversación ¿Sí? Donde la gente opina Es una problemática Y se habla profundamente Es algún aspecto Que se quiera tratar Y esto puede estar Filmado ¿Sí? Puede ser en vivo Todas esas son opciones Que se pueden trabajar En la medida en que En el caso del vivo Sería tipo streamer ¿No? Puede ser un foro También Un foro de debate O no Sí, pero el conversatorio Tiene más Más de esta cuestión De De realidad Es charla De diálogo De cosas ahí Que hay un debate Producido Entonces Se conversa Y está como Se filma O puede ser en vivo ¿Sí? O ya puede estar editado ¿No? Filmado y editado Para ser subido Hay ejemplos Para que ustedes vean ahí Cuando entran los recursos Bueno, el tema De la performance También Esto Por ejemplo Del tipo Instalación ¿Vieron el concepto De instalación artístico? Sí, sí Es también Digamos Puede jugar Acá también Se puede mezclar Como ya Como por ejemplo Van a hacer seguramente Con los desintegrados Se puede jugar Entre lo físico La proyección Lo digital El juego de luces Los sonidos Lo que sea ¿Sí? Este parecía Del conversatorio Pero más Este sí Más De tipo Debate O sea En el debate Que hay En el conversatorio Es como Conversaciones Diálogos Pero en una problemática El debate Siempre implica Como un choque De perspectiva Punto de vista Diferenciales Que De alguna manera Nada Se ponen Se ponen en cuestión Se ponen en tensión Y se exponen Los puntos de vista Diferenciales Eso es lo que tiene Distinto a lo que es El conversatorio También tenemos Esta opción De instructivo Interactivo ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando En la producción De los chicos De 2020 Había un manual De lo que era El chip En la cabeza? ¿Se acuerdan? ¿Un manual de uso? No sé si me están Escuchando No, no me acuerdo yo Había un manual De uso Del chip Entonces Era como una Revisita digital Que uno iba pasando Y se mostraba Como el chip Digamos Las características técnicas Que tenía el chip Era todo mentira Pero era inventado Pero era un manual De uso Bueno Ya lo Después lo vamos a ver Este no tiene ejemplo Después lo vamos a ver De alguna manera Y un evento De participación Ciudadana ¿Sí? Que también puede tener Que ver con la Performanza Con la intervención Urbana Algo que genere Salirse de lo digital Y entrar en contacto Con la gente ¿Me siguen? Como hicieron Los chicos De la plaza Claro Todas estas modalidades Que decíamos La performanza ambientada El hackatón Que puede tener Una parte crística El evento De participación En la intervención Urbana Todas Trascienden Lo digital Y se meten En lo Vincular Lo comunitario Lo social Lo concreto Digamos ¿No? Interacción Con personas En situaciones X Hasta ahí Lo que veíamos Era todo lo que Tiene que ver Con los formatos De realización Posibles De acuerdo Del proyecto ¿Sí? Se prende la luz Porque está ¿Me siguen? Hasta Hasta lo que vimos recién Estaban Esas 10 opciones Que tienen Esas 10 piezas Que tienen que realizar Opciones varias Ok Serían los roles También De cada uno De nosotros No Roles vamos a ver después Obviamente Son las 10 piezas Las opciones Hay como 20 opciones Y usted tiene que elegir 10 de acuerdo Al proyecto ¿Pero de uno Cada uno O no? De esos No, no Es que va a haber gente Que va a participar En más de una pieza De acuerdo a los roles Vamos a ir justamente Después de esta De esta presentación Recibimos En lo que eran Las piezas La producción La realización Que somos multimedia Que es lo que va a ser En sí Digamos En transmedia en sí Como narrativa Y estas son Todas estrategias Que tienen que ver Con la discusión O sea Cómo movemos El transmedio Para que participen Audiencias Que es la otra Gran característica Del transmedia ¿Sí? ¿Se acuerdan Las dos primeras Que tienen que ver Con el transmedia Que sea Historias Que cuando cambien Historia También cambien el formato Participación De las audiencias ¿Sí? Y el tema De trascender Lo digital Hacia también Intervención Visita Urbana Real Esas son como Las cuatro grandes Características Singulares Que tiene el transmedia Para generar Intervención De las audiencias Tenemos que mover El transmedia Justamente a partir De difusión Lo tenemos que socializar Lo tenemos que mover Lo tenemos que vender Tenemos que hacer Que la gente se entere De que está Para hacerlo participar Estas serían Estas no tienen Ejemplos Pero está claro Serían Posibilidades De piezas De difusión Mostrar detrás De escena Van a los animados Que aparezcan En los sitios Uso de Como se llama De telegram O whatsapp Para mover grupos Obviamente Redes sociales Que es lo más Lo que ha sido Si va a estar presente Redes sociales Varias redes sociales Varias cuentas Para distintos usos Animaciones Avatars animados Esto se hace Con Algunos programitas Que uno habla Yo creo que se los mostré Algunos Uno habla Uno le pone texto Y el bichito habla Dice lo que uno Le puso en texto Bueno Todas estas son Posibilidades de difusión Entre otras Estoy diciendo Algunas Más o menos Son las que se deberían manejar Donde obviamente Como obligación Va a estar lo de Las redes sociales Pero después por ejemplo Pegar por ejemplo Los códigos QR Afuera Adentro O redirigir a partir El código QR Hacia una parte O hacia el sitio Donde está todo alojado Todo eso Es difusión Para incentivar Y para promover La participación De las audiencias De los públicos ¿Se entiende? ¿Hasta ahí me siguen? Y después tenemos acá Estrategias comunicacionales Que sirven justamente A los fines Como son complementarios A lo que acabamos de ver La discusión Y que son cosas Que también se pueden jugar Digamos Pueden tener en cuenta El pasacalle Artístico Por ejemplo Crear Cuestiones en la vía pública Estas transformaciones Estralizadas Para generar ahí algo Que la gente no sepa Y nadie le da Es que es un folletito Que tiene El transmedio Con las redes sociales Escándalos falsos En redes ¿Sí? Esto por ejemplo Lo han visto alguna vez En O no Les lo cuento En subte en Buenos Aires Que había gente Que para promocionar Una obra de teatro Hacía un escándalo falso En el subte La gente se ponía Como loco incómodo Y después los tipos Que grababan Que era una promoción Pero que llamábamos Como el flor de piña Después No, no Nunca llegaba Porque ellos Se enojaban de punta a punta La gente se veía Una situación incómoda Todo el mundo prestaba atención Y después los tipos Que grababan Que era para una obra de teatro Y vendían como locos Porque bueno Llamaban Estoy seguro Te voy a hacer un poquito Te empujo a la vida Entré Vos me escandalizaste Así después Un día de trabajo Y te empujo No, no Me voy a Te voy a acordar Un sketch Ah Sí, sí Por eso Hacer un sketch Esto sería en redes Así tipo Twitter Y nos damos un escándalo Y hace que gente Que no sabe De qué está hablando Se meta A ver qué está pasando ahí Y después Esto por ejemplo Que yo Afiches con Estéticas Retro Vintage O glitch Y juegos de estilo Para Para mover lindo Para que sea vistoso Para que llame la atención Para que la gente Se vea un guía Que el otro no es Bueno Ya sabemos que Lo que tiene que ver Con el Con la propuesta De Transmedia Como no hay Ninguna Digamos Regla matemática Ninguna ecuación Ningún manual De cómo se hace El Transmedia Perfecto Sino que es un espacio Puramente de exploración Y ensayo ¿Sí? Porque aparte depende De la temática Depende de cómo Van las audiencias Depende de De los alcances Todo eso que se va a depender Obviamente acá la pregunta Es por el cómo Cómo asistirá discursivamente La problemática Que queremos tomar Para eso Digamos Pensar Una hoja de ruta Esto ya después Vamos a ver Más en detalle Con el tema Del layout Pero por ahora Pensar En una hoja de ruta En el inicio De la propuesta Qué posibilidades Cómo se conforman Los equipos Cómo se coordinan Las tareas Y A dónde queremos llegar Obviamente La convocatoria De las audiencias Para que intervengan Para que participen Para que ayuden Las piezas Para que las pongan En diálogo Con otras problemáticas O debates ¿Sí? Ahí estaría El de dónde parto En esa hoja de ruta Y hasta dónde llego Aparte ya De ponerse de acuerdo En la temática Y de que Ahora es que Lo que vamos a hablar ahora También tengan en cuenta Que como pasos Que son casi Esto sí Como si fuera Un pasito a pasito Una metodología Inicial Tienen que El transmedio El proyecto Tiene que tener un nombre Un nombre significativo Potente Atractivo Pero que además Tiene que ver Con la problemática ¿Sí? Con la entienda Problemática A partir de entender El nombre ¿Sí? Nunca un nombre De esos descriptivos Horrible De que El problema De los agroquímicos En la ciudad De Santa Rosa No No, claramente que no ¿Sí? Sino un nombre Impactante Un nombre que llame La atención Y después Una breve leyenda De refuerzo Para que entiendan Por dónde va Un logo De lo que sería Así como los chicos Del año pasado Hicieron el logo Ese Tan esotérico Tan Tan de secta Que habían hecho Para su propuesta Y un usuario Multiplataforma ¿Qué es esto? Y que haya un solo usuario Para Entrar a todas las aplicaciones Y demás Que todo el mundo Maneje el mismo usuario Y contraseño Para que cuando entre Una aplicación Entra en un programito Entra en lo que sea Siempre esté ese Y nadie se pierda Con que hay Cuatro proyectos distintos Y los otros No pueden participar Porque no salen La contraseña ¿Se entiende? Entonces generamos Un usuario Que puede ser Proyecto Transmedia 2022 Móngase O cualquier otra Fórmula Correo De Gmail Y ahí Ponemos una contraseña Que todos sepan Cosa que Se puede participar Y se puede entrar Y pueden trabajar Y las personas Con el mismo usuario Y contraseña Creo que se nos cierra Se nos cierra Se nos cierra Bueno y acá Vamos a ir a esto Sitio web Carpeta de producción Layout Investigación ¡Gracias! ¡Gracias!